Música Buenos días Salí corriendo Buenos días mis chicos, mis chicas Pues nada, aquí estamos Que hoy es sábado Y José Miguel tiene la La convivencia de la catequesis Y entra ahora a las 10 Y sale luego a las 5 de la tarde Así que Hasta las 5 no tenemos niños Y bueno Está alegría, ¿no? ¿Verdad? No hemos tenido que levantar Bueno, se ha querido levantar a las 8 de la mañana Para tener tiempo ¿Dónde estás? Mira, yo tengo la tatatata Buenos días Mira, he tenido que estar planchando esta mañana Que quería la ropa Que la lavamos allá y la he planchado Para que se la ponga Es la de su camiseta favorita Y le regalan A ver, espérate Que vas todo enmarañado, hijo Espérate, espérate Ay, ay, espérate Que con la bulla Ahora tiene bulla Vamos a cerrarle las mochilas Ahí lleva la comida El desayuno El estuche El estuche La libreta, ¿no? Y llevan la comida también Bueno, la merienda por la tarde Porque sale Ay, no te acercas tanto a la cámara, hijo Que no se te ve, cariño Bueno, pues ya está Voy a llevarlo Y ahora nos vemos Hola Mira, hemos estado en la calle Hemos ido a tomar un cafelillo los tres Papá, mi niña y yo Y ahora le están envolviendo el regalo de la comunión a José Miguel ¿Veis? Ahí está Envuelto En 18 papeles En 18 papeles Que la tata tenía muchas ganas de ponerle un regalo Envuelto en 18 papeles Porque es muy especial para él Entonces Pone papel por papel helado Uno a uno No te salten ninguno A ver, mira, a ver Ahí está Mira qué chulo No sé cuántas papeles Le hemos puesto uno de estos también ¡Oh, qué bonito! Y otro de estos Eso, eh Y otro de globito Muy bien ¿Eh? Y otro de esos Mira, veis de esos De globito Le hemos puesto uno de esos Cuatro ¿Ese? Cuatro más Cuatro ¿Y el de la tienda? No, el de la tienda no No, el de la tienda Ah, ¿no lo habéis puesto el de la tienda? No, porque lo corto un poquillo justo Ah Pues ya está Bueno, pues ya lo tienen preparado Para Para el regalito Del Del día de la comunión ¡Uh! Bueno, pues ya está, mi amores Yo Hemos estado en la calle Hemos comprado ¡Ah, mira! Que os voy a enseñar lo que he comprado Mira, 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 mira He comprado Flores Para hacer los centros De Los centros De Allí en el bar ¿Vale? No Que no lo iba a hacer Pero luego lo he pensado La tienda me ha convencido Y Y digo, venga, pues vamos a ponérselo Mira, he comprado estos maceterillos Mirad que bonitos A ver si los veis Mirad que bonitos son Tienen ahí No sé si los veis con el plástico Pero Ha costado unos 20 ¿Vale? Y tiene así Con uno Así que hay un dibujillo ahí Y muy chulo Son muy bonitos La verdad Ahora después lo voy a abrir Y he comprado también esto Para Para ponerlo dentro Son chiquitillos Como veis Son chiquitillos Para que no pillen Las mesas Pillen mucho sitio Que tampoco hace falta Es por un detallico Pues ya somos Cuadra contados Pero vamos Que por tener un detallico En la mesa Que esté un poco Que sea diferente La mesa No sea nada más que Vacía Que no tenga nada Y bueno Todavía nos quedáis Con la chari Hablar con ella Y quedáis En casas concretas Y eso Yo no sé Si os he enseñado Al final Cómo me ha quedado El Creo que sí Creo que lo he enseñado Sí El letrero Sí Creo que lo he enseñado ¿Lo tengo guardado ya? Porque estaba dando aguerta Por todos lados Digo Mirad me voy a quitarlo del medio Por Dios Que no pase nada Pues ya está Mis corazones Yo ya me he puesto la coleta Ahora me voy a quitar esto Porque quiero hacer Un poquito de limpieza Aquí no está el niño Limpio un poquito Barre y todas estas cosas Hemos aprovechado Que no está Para hacer esto Claro Hemos aprovechado Que no está el niño Pues para hacer el regalo Porque con él delante No se puede hacer nada No Un poquito Un poquito Hombre La curiosidad Mató al gato ¿No? Fue eso Ah ya Espérame Que voy a ayudarle Bueno Pues mirad A ver si ahora lo veo mejor Que lo hemos sacado del plástico ¿Veis? Mira que chulo Son así Mira que bonitos Son preciosos Y uno veinte y cuatro Pues fíjate Y nada Le vamos a Llevar el moquito preparado No sé cómo voy a hacer esto No sé, no sé, no sé Cómo voy a hacer esto Lo mismo Pero lo voy a cortar En cuadradicos ¿Sabéis? No lo voy a Porque el tamaño De largo Así mejor ¿Veis? Así Y una anchura Más o menos Así Bueno Vamos a ver cómo queda ¿Vale? Hola cariño Venga Os dejo ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y la tengo aquí para llevármela al barcón. Bueno, contaros que he sacado esto, que es el pollo que comimos el otro día. Gracias por ver el video. Digo, digo, mira, pues con eso hago yo unas croqueticas para esta noche y aprovecho y no tiro la carne. Porque solo así tampoco le gusta. Tiene que estar recién hecho. El pollo, el pollo de sal tiene que estar recién hecho para que ellos se lo coman. Pero así de un día a otro ya no le gusta. Ni calentado ni nada. Entonces aprovecho y hago las croquetas. Y bueno, y son ya las 5 y media y me voy a arreglar porque... O las 5 y media, toma ya, las 4 y media. 4 y 25. Mirad, veis, las 4 y 25. Y bueno, pues ya está. Me voy a ir arreglando poquito a poco porque a las 5 salen niños de... De la esta del colegio, ¿vale? De la convivencia y hay que ir a recogerlo a las 5. Así que nada, esto en cuanto venga ya me pongo a hacerlo esta tarde. Eso se hace en un momento. Pues ya está, corazones. Ah, oye, deciros. Bueno, os doy la cara. Deciros que hoy hemos comido congelado. Tenía ahí un botecillo de... Que hice una vez cocido. Hace ahora un mes por ahí hice cocido. Y lo que me sobró lo hice el cardito. Lo puse con unos fideillos. Y eso es lo que hemos comido hoy. Porque es que yo, con nuestro niño no iba a hacer... No tenía ganas de ponerme a hacer de comer. Digo, bueno, pues como no está él, digo, va. Pues comemos, aprovechamos y comemos congelado. Que el niño es que es más reacidado. Ay, esto está congelado, a mí no me gusta. Y entonces hay que hacerle la comida. Hay que hacerle comida. Entonces, pues bueno. Digo, bueno, hoy que no está, aprovecho yo. Y me doy un lujo y no hago de comer. Y así nada más que calentarlo. Y es lo que hemos comido. Y ya está. Y eso es pues los cacharros que había de esta mañana. Y eso. De anoche que no fregué. Porque no tenía ganas. Se lo juro, no tenía ganas de fregar. Digo, voilà. Mañana lo haré. Y luego así lo de la... Le he puesto encima lo de la comida. Digo, pues nada. Ahí hay un bol. Eso se quita en un momento. Además, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta que se... Dejarlo ahí. Me gusta dejarlo ahí para que se esté bien sequito cuando lo... No tenga yo luego que estar secándolo. Ahí se queda una hora y se seca inmediatamente. Y ya está. Mira. Y ya luego no más que ir colgándolo. Colocándolo en su sitio. Más que colgándolo, colocándolo en su sitio. Bueno, pues ya está con las fanes. Voy a arreglarme poquito a poco. Para ir a por mis chatillos. A ver qué tal le ha ido. Ahora os enseña a ver que nos cuente. A ver qué tal le ha ido. Estaba muy ilusión esta mañana. Muy contento. Muy contento. De verdad. Se ha llevado los bocadillos. Bueno, el desayuno. Desayuno aquí un vasito de leche. Pero luego allí se llevó también una cosita para eso. Para la media mañana. O sea, genial. Iba contento, contento. Luego lo siguiente a contento. Pues nada, mis corazones. Tengo que todavía hacer lo que os he dicho esta mañana. Que lo iba a hacer. Y no lo he hecho. Lo de los ramitos de flores, los centristos. No he hecho todavía. No busco nada. Ay, Dios mío. Qué va a quedar. Me he quedado después de comer un rato. Así. Bueno, después de comer. Después de fregar todo. Me he quedado ahí un ratillo así. Viendo la tele un poco. Y un poquillo en el ordenador. Jugando y eso. Que no tenía yo ganas de más nada. Además hoy no están niños. Estamos muy tranquilos. Y eso. Que también lo he hecho de menos. ¿Eh? Da mucha guerra. Pero es que lo he hecho mucho de menos. Cuando está así digo. Niño, cállate ya. Que por culillo da. Pero luego yo lo he hecho mucho de menos. Estamos aquí diciendo que es raro. Que no se oye una voz. No, no, no. No hay una pelea. Estamos que parecemos que estamos yo que sé dónde. Pero chiquilla que por fin. Pero vamos que lo echamos mucho de menos. ¿Qué vamos a hacer? Es nuestro niño. Es lo que más queremos en el mundo. Es nuestro niño. Así que nada. Pues ya está, corazones. Nos vemos ahora. Chao. Bueno. Pues mirad. Ya está aquí José Miguel. Tata. Y se han dado un abrazo muy grande los dos. Dice la tata que le echaba mucho de menos. He tardado a milenios. Es feliz. ¡Olé! ¡Olé! ¡Satata! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¿Cómo es? ¿Por qué? Bueno. Pues cuéntanos. Cuéntale a las niñas, a los chicos, a las chicas. ¿Qué tal te ha ido? Muy bien. ¿Para esto? No, te pregunto. Ya me explico. Ya. Bueno, entonces ¿qué has hecho? Dice que han visto una película. Que han estado en el patio. ¿Qué más habéis hecho? He mostrado el patio. Ponte aquí. Ponte aquí. Después... Ah, después de estar ahí, hay puestos en el... Hay puestos en el salón de actos, creo. Si no me equivoco. Es que no me acuerdo bien. Hemos ido al patio exterior a desayunar. Ajá. Luego nos metió para adentro. Esa parte no me acuerdo lo que hicimos. Sí, pero después fuimos. Sí, pero después fuimos al patio. Comimos, jugamos. Y luego... Y luego... ¿Habéis hecho alguna misa o algo? Misa no, ¿no? Hemos hecho... Hemos hecho... Juegos, actividades. Actividades. Hemos hecho cinco, pero la última, que es la que a mí más me gusta, no la hemos hecho. No ha dado tiempo, has dicho. No. Vaya, por Dios. Bueno, pues ya está. Pero teníamos que ir a... A... A todo, tío. ¿Y al viernes tienes que atacar así? No. ¿Y al viernes no tienes, no? No, no, no. No, no, lo digo, como no lo sé, lo mismo... La hermana ha dicho que miércoles o jueves a... ¿Ensayo? No, ensayo no. El jue... El jueves... El jueves el ensayo, el último ensayo. Y miércoles o jueves son las confesiones. Anda. Toma ya. A ver si los padres y yo no creo que podremos ir. Pues nos han dicho de ir. O sea, que hay vosotros solicos, pues mejor. Así nos estamos todos allí metidos. Lávate las manos, cariño. Que tiene las manos de estas turdias allí. Venga, lávate. ¿Y dónde estás aquí? Aquí. Aprendiendo el piano. Y este ya me ha pedido la cancha. ¿Aquí tú? En la casa de papel. Mira, qué bien, genial, mi amor. Me tengo que aprender a la pantera rosa. Sí, hay un montón de mosquitos, ¿verdad? Y moscas, ¿verdad? Aquí también ha habido un montón. Hemos tenido que echar fliflí. Ha habido un montón de mosquitos bien de azul. Sí, mira, pero es que mira lo que le tengo puesto a la niña ahí. ¿Ah, sí? Le tengo puesto los dos. Y es que sigue habiendo mosquitos por la noche. Los de mi clase han pisado como cinco o más avispas que estaban en el suelo vivas. Madre mía. Pues sabes tú que sí. Bueno, pues ya está. Hola, Merenda. ¿No? Sí, por favor. A Merenda bebe agüita y a Merenda. Hasta las cinco y cuarto todavía. Ah, bueno, pues ya está si tiene hambre que coma. Claro que coma y beba lo que le quiera y le venga bien y le dé la gana. Bueno, pues mirad, ya tengo hechas las croquetas. Ya tengo las croquetas hechas. Madre mía, qué buena. He aprovechado todo y lo he hecho todo. ¡Hala! Bien ricas que están mis croquetas. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Mmm! ¡Qué rico! Me encanta, me encanta. Bueno, pues ya estos croquetas. Voy a ver si voy quitando cositas de aquí. Que mira, tengo ahí la sartén y todo aquí. Voy a ver si lo quito todo, lo limpio todo. Y ya tenemos la... Bueno, esto no lo voy a limpiar porque como voy a freírlo, no lo voy a limpiar. Pero eso la sartén sí. La voy a limpiar hasta que se seque para que no me cueste trabajo. Pues listo. Todo listo, listo, listo. Después de hacer la cena y sanar. Bueno, ya está todo arreglado. ¡Mmm! ¡Qué alegría de verlo así todo limpito! Pues nada, ya hasta aquí mañana. Este otra vez todo lleno. ¡Venga! ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!